El Tegernsee, al pie de los Alpes Bávaros. La abadía benedictina del Tegernsee, fundada a mediados del siglo VIII, marcó durante siglos la vida social de esta región. De ellos se encargó después la familia real de los Beatles Bajar. En la iglesia parroquial de Sant Quirinus, los monarcas recibían a la realeza de toda Europa. A comienzos del siglo XIX, el rey Max de Baviera decidió hacer del monasterio su residencia estival. La clausura del monasterio en 1803 supuso una profunda ruptura en la historia de este valle y solo la residencia estival de la corte real logró darle un nuevo centro a la región. En pos de la corte, llegó también el turismo a nuestro valle. El traslado de la familia real dio celebridad al Tegernsee. Los soberanos valoraban las especialidades regionales y las pusieron de moda. La cerveza de la fábrica Ducal se considera una de las mejores de Baviera. Una orgullosa tradición que la hostería Herzoglige-Broist-Tegernsee sigue cuidando hoy en día. Al igual que sus especialidades, el codillo, las papas salteadas con panceta o el Leverkese. Así como diversos dulces y la típica crema picante de queso de nombre Obadster forman lo mejor de su menú. Quien desee descubrir la cultura láctea de Baviera encontrará el lugar perfecto en la quesería natural Tegernsee Land en Kreut, cooperativa creada por 21 ganaderos vacunos de la región. También se puede degustar el queso durante la visita. Sus diversas variantes llevan el nombre de los montes que circundan el Tegernsee, por ejemplo, Ballberg o Hirschberg. Desde luego, cada queso tiene su propio sabor y algunos son muy especiados, de paladar fuerte. A nosotros nos gusta el queso, pero este es realmente muy particular. Baviera cuida devotamente sus tradiciones gastronómicas. La piscifactoría Bildbad Kreut del Tegernsee se alimenta con agua de manantiales de montaña. Situada a 900 metros de altitud, es una de las excursiones favoritas para senderistas y amantes de la naturaleza. Y tampoco aquí se olvidan los placeres de la mesa. Un pescado tan fino es raro de encontrar. Nosotros venimos hasta aquí precisamente por eso. La piscicultura del Tegernsee fue creada también por la realeza bávara hace más de 150 años. Los actuales arrendatarios de la piscifactoría Ducal proveen de pescado a los mejores restaurantes de la zona. Como el del hotel Überfahrt, situado en Rotach-Eggern, junto al lago. Uno de los secretos de la buena cocina son trayectos cortos para el suministro. Los productos están muy cerca, más fresco y rápido imposible. Si alguien lo desea, puede observar de cerca la labor de los cocineros de alto nivel, en cursos de cocina de lujo. El protagonista de este local también ofrece este servicio a sus huéspedes. Christian Jürgens es el cocinero más galardonado de Baviera, ya con dos estrellas Michelin. El afamado chef trata en sus platos de hacer un retrato culinario del Tegernsee. Todo se compone de ingredientes regionales y habituales de la zona, pero interpretados de manera distinta a la de una hostería bávara tradicional. Toda la región en torno al Tegernsee ofrece al visitante una variedad enorme de la cultura gastronómica bávara.